El duelo es ese estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona amada o algo significativo para nosotros, asociándose tanto a síntomas físicos y emocionales. Al no tener todas las mismas posibilidades de cuidar de nuestra salud mental y acudir a un especialista para tratar ese tema tan delicado, la arquidiócesis de Tijuana cuenta con especialistas para ayudar a las personas a pasar por este trago tan amargo. Pero que sepan que la iglesia tiene estos espacios incluso profesionales con todos los recursos para acompañar este proceso de duelo de las familias. Pese a que la pandemia redujo drásticamente las actividades a realizarse, permitiéndose únicamente las actividades esenciales, este programa de tanatología se sigue llevando a cabo ya que es uno de los más solicitados, el cual ha mantenido la cantidad de personas que siguen en este tratamiento. Se ha sostenido, no sé si un aumento, pero se ha sostenido y la gente que se da cuenta de esto y se acerca y vive esta experiencia de acompañamiento realmente lo ha valorado mucho. Moreno Barrón, arzobispo de Tijuana, comenta cómo es que las terapias en materia de tanatología han apoyado a las personas que buscan superar o tratar la pérdida de un ser querido. Les ha permitido enfrentar no solo ese momento difícil, sino seguir adelante en su vida. Informó para CNR Televisión, Luis González.